Siempre, puedes estar seguro, tendrás un ángel que te está protegiendo. Se te aparece un ángel, cuando menos lo esperas, a veces ni lo notas, mas siempre está a tu vera. Se te aparece un ángel, lo soluciona todo, te sentías solitario, de pronto no estás solo. Nunca se ha visto alguno, nadie puede describirlo. Puedes estar seguro, siempre estará oportuno. Se te aparece un ángel, siempre estará a tu lado, te cuida y te protege, sin que nunca.